y que buenos días, como están? espero se los haya gustado muy bien el día de hoy y bueno ya estamos el martes, el primer martes del año de Halo Infinite, la tienda de la actuación de Halo Infinite, espero se la haya gustado muy bien este año nuevo, espero que todos sus metas y sus deseos, sus logros se cumplan este año, la verdad les mando un abrazo a todos y bueno si quieren ver qué es lo que nos trajo este martes de Halo Infinite, les invito a que se queden en el vídeo, comenzamos bueno ya estamos aquí en la tienda de Halo Infinite, así que vamos a comenzar, regresa el armor set, el Khmash, que es este que está aquí, trae esta postura, que es la Thorn Diver trae este armor counting, se llama Sun Down, Smile, el casco obviamente este, está muy nice este casco, trae el accesorio obviamente del casco, el visor, el NG Iron, este es este como rojo y así de sangre, se ve nice, la perchera, se llama Beer Temple, las sombreras, estas, las Crescent Moon, para la izquierda, para la derecha, trae las rodilleras trae también, este efecto que se llama Doom Bloom, es cuando te mandan, sale ese efecto como de flores, se ve así, como de pétalos, algo así, color rosa, morado, y trae este emblema, que se llama Graves the Sword, para el Spartan, para el Nemplate, para el vehículo, sí, para las armas, también viene este que se llama Heart Piercer, que es este accesorio de la perchera, no está cargando, ahí está, es este accesorio, y trae este visor, que se llama, es legendario, de hecho es el Wisteria, está, está nice, esta postura que se llama Clean Cut, y también, este sí, bueno, todo esto es lo que no se pudo, los que no pudieron conseguir todo esto en la primera temporada, pues lo están sacando de nuevo, así que esto ya había salido de hace tiempo, y este es el Silent Sentry, el set completo, aquí está el Colting, para el Núcleo de Herói, y se llama Wet Crow, y trae las sombreras también, las Shadow Crow, que son estas, la izquierda, la derecha, y también viene la perchera, el Sparrow, que es esta, trae las rodilleras, las Shadow Ribbon, y trae este emblema, este es muy nice, el House of Warriors, es para el gameplay, eh, trae para los vehículos, para los Spartan, para las armas, y trae este Coating también, que se llama Wet Crow, que este es para el Núcleo Mark VII, se ve, se ve nice, como mate, y también para el Núcleo Mark V, vale, esto es todo lo que nos trae de la tienda de Heal Infinite, y este martes, así que, bueno, si no alcanzaron a comprar todo esto en la primera temporada, lo pueden adquirir el día de hoy, va a estar disponible hasta el siguiente martes, y, eh, eh, ya saben, no olviden de suscribirse, activen la campana, si eres nuevo, ustedes saben que subo video todos los martes y jueves, eh, estaré preparando un video, eh, para el jueves, sobre las cosas nuevas que van a salir para la temporada 3 de Halo Infinite, eh, hay unas cosas buenas que les va a gustar, las promociones del video que hablé hace tiempo, de las, edición limitada, se acuerdan de todas esas Coatings, edición limitada, que nada más salieron para Estados Unidos y Canadá, entonces, eh, creo que ya van a salir, eh, para que las puedan, eh, comprar en Latinoamérica, y, eh, ya estaré hablando todo eso en el siguiente video, vale, espérenlo para el jueves, así que, nos vemos en el próximo video, chavos, bye. Gracias.